Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Soy Militza Castillo y en este vídeo voy a hablarte del proyecto educando a través de las plantas y específicamente del jardín didáctico del CCT, un jardín interno en un espacio reducido donde conocerás diferentes especies de plantas y los beneficios que obtenemos de ellas. Primero quiero contarte que esta idea estaba en nuestros planes desde hace algún tiempo pero fue gracias a la alianza entre el Centro Cultural de España y la Escuela de Biología de la UNAH que se materializó en diciembre de 2021. Esta idea nació debido a que el CCT inició hace varios años un proceso para convertirse en un espacio más amigable con el medio ambiente, lo cual implicó cambios en sus patrones de consumo y cambios en su relación con los usuarios y la comunidad que le rodea. Esperamos que nuestro jardín didáctico se convierta en un espacio altamente frecuentado por nuestros visitantes y miembros de nuestra comunidad y que sirva para reducir la temperatura del ambiente y purificar el aire con emisiones de oxígeno. Mejorar el paisaje otorgando a los y las visitantes un espacio de relajamiento y de conexión con la naturaleza. Contribuir al plan de centro en el área de medio ambiente y sostenibilidad siendo un espacio didáctico e interactivo con una oferta de actividades relacionadas con la temática. Inspirar a los visitantes para que conozcan más sobre las plantas medicinales, jardines urbanos y las especies endémicas y servir como espacio para la educación ambiental de personas de todas las edades.